FUTURO CON GOING TO Tengan en cuenta que siempre cuando manejen el GOING TO Vamos a tener el verbo TO BE en presente, no en PAS Tenemos nuestros pronombres personales I, you, she, he, it, we, they Tengan en cuenta el verbo TO BE Vamos a hacerlo despacio I am You are She is He is It is We are They are Tengan en cuenta que también lo pueden hacer en forma negativa y con contracción simple I am not You aren't She isn't She isn't He isn't It isn't We aren't They aren't They aren't They aren't They aren't They aren't ¿Qué significa el GOING TO? Es un futuro Es decir, que ustedes tienen planeado algo y puede que suceda como no puede que se suceda Digamos, digamos, I am, forma interna y afirmativa I am Vamos a manejar GOING TO 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 travel ¿Qué significa travel? Significa viajar Yo voy a viajar No sabemos cuándo, puede ser ahorita, puede ser mañana O en futuras ocasiones que todavía no tenemos conocimiento Lo podemos hacer en forma negativa también Por ejemplo She is a GOING TO GOING TO TRY Tengan en cuenta, estudiantes, que el GOING TO no se puede separar y el verbo siempre va en forma infinitiva Y tienes que practicar bastante los complementos del verbo TO BE para que no te puedas confundir Siempre va en sujeto, verbo TO BE, el GOING TO y el verbo en forma interrogativa Espero que esta pequeña introducción del GOING TO en futuro siempre te pueda concretar más adelante para futuros temas Y que ya puedas entender mejor ¡Gracias!